Plip, 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 plip. Ay, Doggy, no cerraste bien la llave del agua. Plip, plip, plip. Oh, pero a mí me gusta el agua. Sí, Feliz, pero no podemos desperdiciarla. Uf. Si se acaba, la llave hará más. No, Nori, la llave no hace agua, las ballenas hacen agua. ¡Sí! Y luego rebota. Sobre las medusas. Por todo el mar. Y los insectos la atrapan en pequeños baldes. Y la ponen en la llave. Así es. Eh, no exactamente así, ardillas. ¿Ah? Entonces, ¿de dónde viene el agua? Uf, uf. Doggy puede enseñarles ardillas. Él tiene su insignia del agua. ¿Agua? A todos les gusta el agua. Uf, 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 uf. Así es, Doggy. El agua que bebemos empieza en el mar. Ah, el mar. Es muy grande. Y azul. Y ondeante. Y rápido. ¡Sí! Entonces, ¿esta es el agua que bebemos, Doggy? No, Tag. Aún no está lista para beberla. ¿Cuándo estará lista, Doggy? Uf. Uf. Bueno, primero el sol debe hacer su trabajo. ¿El sol? Uf. Cuando el sol calienta al mar, pequeñas gotas suben y suben hasta el cielo. ¿Y pueden adivinar en qué se convierten? ¡Aves! No, Rolly. Se, se, se convierten en, eh. ¡Nubes! ¡Guau! ¡Mírenos! Somos nubes. Somos esponjositos. Y ligeros. ¡Los movemos! ¡Los movemos! Creo que Doggy tiene una idea de cómo refrescarlos. ¡Una piscina infiale! Esa es una buena idea, Doggy. ¡Se rompió! ¡No! ¿Cómo inflaremos la piscina? ¡Cómo, cómo, cómo! ¡Hola, Ethel! ¡Pfff! ¿Rrr? ¡Pfff! ¡Oh! ¿Sabes cómo inflarla, Ethel? ¡Ah! ¡Ah! ¡Guau! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Gracias, Ethel! ¡Ahora podremos nadar! ¡Sí! Oh, ¿dónde está el... Así es, ardillas. Necesitamos llenar la piscina con... ¡Agua! No hay agua. ¿De dónde sacaremos el agua? ¿Tú sabes dónde hay muchísima agua, Ethel? ¡Sí, Ethel! ¡Ah, el lago! ¡Qué lista eres, Ethel! ¡Ya acabaste, Ethel! ¡Of, uf! ¡Ya no falta nadie! ¡Entonces nos vamos! ¡Que se diviertan! ¿No es esto maravilloso, ardillas? ¡Guau! ¡Toma el timón, por favor, Teniente Doggy! ¡Woof, uf! Todos estos instrumentos hacen que el submarino funcione. ¡Oh! Y ardillas, miren esto. ¡Guau! ¡Oh, sí! La belleza del océano. ¡Miren! Un gigantesco caballito de mar. Bueno, iré al periscopio. Pepe Peces Jazz. No hay muchos de estos por aquí. ¡Ah, sí! ¡Y vean! Un cruce de corales. ¿No es asombroso, ardillas? ¿Ardillas? ¡Oh! ¡Tengan cuidado con los botones, ardillas! ¡No! ¡No vayas a lastimarte, Rolly! ¡No tenemos seguro! ¡Guau! 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 Me da mucho gusto ver tu interés en esto, Dag. Pero esto es algo muy frágil. ¡Pip! ¡Mmm! ¡Pip! ¡Mmm! ¡Pip! ¡Oh! ¡Pip! ¡Pip! ¡Ajá! ¡Pip! ¡No! ¡No te acerques a la pantalla, feliz! ¡Ah! ¡Es nuestro... ¡sonar! ¡Oh! Cuando hace mucho ruido, nos indica que hay algo muy, muy cerca del submarino. ¡Pip! 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 Gracias por ver el video.